El tema de hoy es un tema, es uno de los temas que a mí probablemente más me afecta a nivel personal y es que por mucho que he mejorado o mejor dicho, cuanto más mejoro en lo que considero que son las áreas más importantes de la vida, salud, trabajo barra situación financiera, amor barra sexo, cuanto más mejoro, cuanto más avanzo, cuanto más subo de cinturón en esas tres áreas más me doy cuenta de que me tengo que salir del camino de las masas, más me alejo de la corriente principal. Esto es algo que llevo experimentando desde hace mucho tiempo y es un tema que creo que a todos nos preocupa y que nos va a preocupar más y más porque nos va a dejar solamente con dos opciones, aparte de las opciones que pongamos hoy sobre la mesa y de los hacks que podamos barajar, pero en principio hay dos opciones. ¿Qué hago? Vuelvo al rebaño con los métodos del rebaño, con las recetas del rebaño, con lo que hoy un compañero ha bautizado como programación para masas, PPM, que es la famosa APM también, autoayuda para masas, amorcito para masas, autodestrucción para masas en forma de fitness y de salud. Porque no hay una sola área importante en la que cuando de verdad empieces a rascar y a profundizar más allá de la censura, más allá de lo que se dice en los medios generalistas, esos medios de desinformación masiva. Más allá de las recomendaciones oficiales, cuando de verdad empiezas a buscar la ciencia, cuando de verdad empiezas a buscar los resultados, vas a sentir esa frustración de que hacerlo bien no coincide con lo que te han dicho toda la vida, que es hacerlo bien. Y desde luego no coincide con lo que la inmensa mayoría de la gente hace bien. Es decir, o sea, cree que hace bien. Porque mucha gente piensa que el camino del netkaizen o en general cualquier vía de superación que consiste en esforzarse más, en hacer las cosas que sabemos que están bien hechas, pero que poca gente hace. Y en parte es así. En parte es así. Pero en gran parte, ni siquiera cuando te esfuerzas está garantizado que lo vayas a hacer bien porque muchísima gente, muchísimos atrapaditos se están esforzando con el sistema equivocado. Muchísimos atrapaditos no conocen, por ejemplo, el absortismo, no conocen las sinergias, no conocen cómo potenciar su propia biología porque les han dicho, qué sé yo, que el sol es malo. Independientemente de su fototipo, ¿no? Al sol ni mirarlo. Les han dicho que hay que estar todo el día poniéndose gel en las manos y no voy a decir más porque si no este vídeo va a durar muy poco por ahí en el aire. Les han dicho que tienen que encerrarse en casa. Les han dicho que lo único importante son los medicamentos, que estos no pueden ser contraproducentes. Les han dicho que el ayuno es malo, que tiene que comer cada dos horas. Les han dicho que las grasas saturadas son malas. Les han dicho tantas, tantas cosas. Y esto solamente es en el ámbito de la salud. Y aquí yo no hago más que divulgar a los auténticos cracks, a los auténticos expertos, algunos de los cuales pues están o un poquito censurados o un poquito silenciados o algo peor. En el ámbito del amor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, directamente acabas antes casi haciendo lo contrario de la programación que te están lanzando. ¿Qué pasa cuando tú tomas ese camino y cuanto más te entusiasma, cuantos más resultados ves, cuando más empiezas a experimentar con ese ayuno, con ese ejercicio, con esos principios, con el absortismo, con las verdaderas dinámicas sociales y empiezas a ver resultados y empiezas a hackear a esa personita que en principio no te tendría que hacer caso y de repente te empieza a hacer caso esa relación que tú pensabas que era imposible y empieza a ser una realidad. Cuando empiezas a sentirte mucho mejor, cuando empiezas a ver progreso económico, cuando empiezas a ver mucho más cerca dedicarte a tu pasión. Este tipo de cosas son una maravilla. Pero conforme vayas progresando, vas a notar que la distancia con el atrapadito medio, con la sociedad, con tu entorno, con la familia, incluso con las personas que te atraen y a las que atraes, que se hace más y más complicada. Y ese es el desafío de hoy. ¿Cómo ser un kaizeneka y no morir en el intento? Así que vamos a empezar a hablar de posibles hacks, vamos a compartir ideas. Este es un tema que, insisto, a mí me apasiona personalmente porque lo vivo cada día. Estoy progresando, creo, ya hablaremos. Si queréis, luego os daré algún truquillo. Pero yo aquí creo que hoy también voy a aprender, pero muchísimo, de vosotros. Y esto que está comentando Martín es clave. A mí me parece clave. Porque toda tu santa vida, los resultados que obtengas van a ser el resultado de la comunicación que tengas. Contigo mismo sí, por supuesto, pero también con los demás. Por lo tanto, nunca, por mucho que mejores, vas a dejar de querer mejorar tu comunicación. Y también ha dicho una cosa muy importante, y es que, primero, no hay que arrastrar, no hay que sentirse obligados a arrastrar a todos, y tampoco en todo. O sea, le ha dicho, pues mira, pues por ejemplo, a estos amigos les vendo un poco la aventura Wim Hof. Y esta es una idea que creo que también es muy interesante. El no sentir la necesidad de coger toda tu filosofía, hacer así... Trágatela. Cosa de la que yo personalmente peco bastante. Peco bastante, porque como lo veo todo así, como un bloque, entonces peco bastante de esto, pero sé que es un error. Y lo quiero trabajar. Es impresionante el nivel de creencias, de valores. No solo de creencias, de valores. De no, no, que es lo importante en la vida. Y me doy cuenta de que esto se promueve desde arriba, chicos. Esto es algo de lo que antes quizás no me daba tanta cuenta, pero es que ahora lo veo cada vez más evidente. O sea, ahora mismo, para hacer una producción cinematográfica, una serie de Netflix, para tener éxito en cualquier cosa, tienes que promover estos valores para que la gente se sienta orgullosa de ser un mierda. Para que la gente se sienta orgullosa de ser mediocre. Porque ser mediocre es guay, y es cool, y es chévere. Y mola. Y lo que no, es ser un intensito. Pero es que en la vida real, es una merienda caníbal. Y en la vida real, o te sabes defender, y para defenderte necesitas excelencia, y necesitas excelencia integral, o lo llevas crudo. Bueno, ¿cuál es una de las mayores dificultades que tenemos los caizanekas? ¿Cuál es? Bueno, pues, que muchas veces no nos van a entender. Ahí afuera, en la cultura del atrapadismo, en la cultura de no ir hacia tu mejor versión en todas las áreas. O sea, muchas veces nos van a atacar. ¿Atacar cómo? Pues igual les explicas lo del ayuno, que haces ayuno. O les explicas, bueno, o no te gastas este dinero en cierto móvil de la manzanita, porque así puedes invertir este dinero, o, bueno, no hay que tener dependencia emocional. Claro, ya, quien esté inmerso en la cultura del atrapadismo, ya te va a mirar con este tío que me está contando, que es un loco. Hola, psiquiátrico. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que muchas veces los caizanekas lo que tenemos que hacer es, ante eso, porque la cultura influye en ti, ¿y qué pasa? Y a mí a veces, pues, me ha pasado decir, joder, pues igual, o sea, inconscientemente, que aunque yo no quiera, mía a mí me dice, joder, pues igual este camino no es lo mejor, no es lo que, lo que, y luego digo, un momento, a ver, por favor, pero vamos, vamos a ver, esto me están influyendo, me están influyendo desde el borreguismo, o sea, tengo que ser, tengo que hacer una analogía, esto es, vamos a ver, es que Andoni, no te puedes despistar, ¿despistar por qué? Porque es que aunque te estén vendiendo, eh, aunque te estén vendiendo mierda de vaca, aunque te estén vendiendo, o sea, eh, no, te están vendiendo humo, ¿por qué? Porque es que, eh, lo catalogan como algo negativo, el esfuerzo, porque ya sabemos que ellos profundizan, profundizan en lo mediocre, en los bailes de TikTok, en todo aquello que no, y luego cuando viene una desgracia de la vida, cuando se muere un familiar, cuando hay alguna depresión, luego hay a llorar. Me gusta mucho el énfasis que estás haciendo también en cobrar conciencia de cómo nos afecta, porque una cosa es que seamos caicenekas, y otra cosa es que seamos perfectos o que seamos dioses. Somos seres sociales, somos homo sapiens, exactamente igual que el resto, y nos afecta. La presión social nos afecta. Y solamente siendo conscientes de que nos afecta, podremos hacer algo para responder. El camino está en la inteligencia integral. O sea, el camino está en ver lo que te está desparetizando, y volver a la paratización, y volver a ese 20%, y cuando lo has conseguido, pasar a otra cosa que te dé ese 80%, y que solo sea un 20%, porque si no, a partir de ese 20% estás palmando. Y eso es lo que es desparetizar. En cuanto yo, me estoy consiguiendo el 80% de los resultados en algo, probablemente mi esfuerzo y mi tiempo, a partir de ese punto, están mejor inventidos en otra área. Y esto es lo que la gente no pilla. Os voy a decir algo. Me hace mucha gracia cómo se utiliza el discursito, el relato de izquierda-derecha. Me hace muchísima gracia, porque al final, lo que está pasando no tiene nada que ver, y ya nos están dando dos opciones que no funcionan. Ninguna de las dos. Fijaos, el juego... Está obsoleto. Está obsoleto totalmente. O sea, el juego que están jugando las élites con nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de izquierda, ¿qué hay más de izquierda que oponerte a élites económicas que controlan el mundo? Pues esas mismas izquierdas que dicen, no, soy izquierda. Pues están bailando al son de la flautita de auténticos imperios, de auténticas élites económicas que están estableciendo la agenda político-social y que, en definitiva, si tú conoces a gente que es de izquierdas de verdad, de que cree en la libertad, de que cree en los derechos humanos, de que cree en la igualdad, es lo más antiizquierda que hay. Y también es lo más antiderecha cuando entiendes la derecha como la libertad económica y el individuo y la capacidad de emprender. O sea que, de verdad, yo creo que acertamos cuando dijimos en Acción de K que no nos íbamos a meter en política específica, porque cuando empiezas a verlo todo con un poco de perspectiva macro, te das cuenta del pedazo de trampa que nos han tendido con el politiqueo a pequeña escala. O sea, el politiqueo este miope es un palme total. Dime tres pautas para hacer algo parecido a la meditación, para empezar a experimentarlo. Y entonces, si yo noto algo, a lo mejor ya me ingresó por la serie. Ok. Primero, darte pausa, una pausa de 10 minutos, dejar todo en silencio y concentrarte en tu respiración. Suelen aparecer sentimientos o pensamientos porque la mente es como un monito que siempre está acostumbrada a coger, pero es normal aceptar y practicar eso, que cuando más estés concentrado en tu respiración, vas a sentir más calma, pero tienes que concentrarte en el proceso netamente. Esto es como no hacer absolutamente nada, pero de la mejor forma que puede haber. Primero, eso, consultándose en la respiración. Eso parece muy básico, muy simple, pero no es tan sencillo. Puede al comienzo que te resultó un poco complicado porque tu cabeza te va a estar lanzando los pensamientos, pero el hecho de que los aprendas a soltar poquito a poquito te va a ayudar a estar en esos 10 minutos más en calma. Cuando terminas, tu visión completamente de las cosas es distinta. Te sientes como que te hubieras dado un espacio para ti y estás listo para tu siguiente actividad con todas las ganas. Y también me gustaría que hiciéramos un summit sobre este tema de la espiritualidad en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice no, pero el NetKaizen pero falta la espiritualidad. No, no falta. Precisamente el NetKaizen es muy abierto porque te deja que tú tengas la espiritualidad que más te lucre a ti. No nos metemos en creencias religiosas ni en ateísmos ni en agnosticismo. O sea, tú puedes creer lo que te salga de las gónadas y el NetKaizen lo puedes practicar igualmente. O sea, puedes creer, puedes no creer, puedes hacer lo que quieras. Pero cuando hablo de chamanismo científico y de espiritualidad de NECA, me refiero precisamente a nuestro diseño biológico para que ciertos rituales tengan un efecto sobre nosotros. Como por ejemplo el efecto placebo, el efecto nocebo o los rituales puramente chamanísticos, el que alguien te haga brujería o que te echen mal de ojo y tú te sientas mal o eso tenga consecuencias sobre tu vida aunque no tenga ningún fundamento científico más allá del efecto que tienes sobre tu miedo, como te sugestiona o al revés, como cuando algo puede sugestionarte muy positivamente porque creo, y esto lo mencioné en el libro de Psicología del Éxito, que efectivamente yo sí creo que tenemos ese gen llamado gen de Dios que no prueba ni refuta la existencia de Dios. Lo único que demuestra es que nosotros hemos evolucionado para tener creencias o para reaccionar a ciertas sensaciones que trascienden, que cuando conectamos con eso somos más poderosos. E insisto, yo particularmente no voy a meter para nada en religiones ni en ausencia de religiones, cobayamos todos a la vez para hacerlo épico. Un, dos, tres. Una, dos y tres. ¡Cobaya! ¡Cobaya! ¡Cobaya!